En los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años ¿En qué persona se quiere convertir? Por favor, con sus ojos cerrados piense exactamente eso ¿En quién se quiere convertir? Con sus ojos cerrados le pido que usted pueda visualizarse ¿Qué tipo de persona va a ser? ¿En quién se va a convertir? Porque usted y yo nacimos en este mundo con un destino, con un propósito muy claro Y no se vaya a distraer, pero visualícese en el futuro, en los próximos dos años En los próximos cinco años, en los próximos diez años Usted quién va a ser, qué va a ser y qué va a tener Primero quién va a ser, dónde va a estar, qué va a ser y qué va a tener Señor mira los sueños de cada uno de estos jóvenes que están acá Tú sabes cuáles son sus sueños Y tú sabes también que ellos van a alcanzar sus sueños ¿Cuántos saben eso? Digan amén Sueña porque los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo Y a través de tu sueño Dios puede cumplir y va a promover y va a mover todo para que ese sueño se cumpla en ti Señor yo declaro que después de este evento de la década Aquí salen revolucionarios para transformar Santander, Colombia y las naciones Yo lo declaro y sé que así va a ser Bendice Señor este tiempo y ayúdanos a entenderlo En el nombre de Jesús te doy gracias Señor Amén Amén, díganle al que está a su lado, se ve bonito, aunque sea por fe Muy bien, ¿cuántos están listos para recibir hoy más? Escuche esto Algo que me gustó de Ricardo ahora que hablamos Es que le digo a él Yo tengo una carga en mi corazón por la gente que no se prepara Por años la iglesia cristiana fue muy mediocre en su preparación No se preparó y por eso lo que él decía Hay gente que está gritando una cantidad de cosas de aleluya Y la gente nos veía antes, hace años Porque yo vengo sirviendo al Señor cuando muchos de ustedes eran unos bebecitos, chiquitos Y yo le entregué mi corazón a la señora hace años Pero sabe, antes nos veían como una cantidad de locos que gritábamos Que hacíamos, que saltábamos Y yo tengo carga porque la iglesia se prepare Y alícese con papel y lápiz porque le voy a dar muchos pasajes bíblicos Y le voy a decir muchas cosas para que usted los apunte por favor y luego los estudie Oseas 4, 6 dice Mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? ¿Le faltó qué? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento Cuando uno no se educa Escuche por favor esto Cuando uno no se educa, uno ignora Y cuando uno ignora, se hace esclavo de lo que ignora Nos hacemos esclavos de la ignorancia Y la Biblia dice en Juan 8, 32 Acuérdense que le voy a dar muchas citas bíblicas Juan 8, 32 dice Conoceré la verdad y la verdad los hará Libres Entonces cuando la gente no se prepara, no se educa Pero ¿qué tal lo que él decía ahora? Y yo sabe que creo Revolucionario no es una mano de locos que estamos haciendo una cosa emocional De hecho yo le decía ayer que estaba en la emisora con Luchito Le decía a Jaime Andrés Le decía mire para que deje de ser el evento de la década Solo un evento y todos nos emocionemos ¿Qué tal si salimos del evento y entramos en un proceso de verdaderos revolucionarios? Con esencia, con vida De hecho mi tema es interesante porque es el corazón de un revolucionario ¿Por qué le voy a hablar de esto? Proverbios 29, 18 por ejemplo dice Sin visión el pueblo perece Sin visión el pueblo se pierde Cuando no hay una visión, cuando no hay un conocimiento La gente no lo hace Ahora yo les voy a decir una cosa a los jóvenes que están acá Porque todos los están son jóvenes, ¿sí o no? Así tenga canas y así no se vea como otra El joven no está por fuera, está por dentro ¿Cuántos saben eso? El joven es el estilo, lo que tiene adentro De hecho la Biblia dice, usted ha leído ese pasaje que está en Isaías 40 28 al 30 que dice ¿Cómo dice? Que dice que, dice la palabra que los Nosotros los que conocemos al Señor somos como las águilas ¿Verdad? Que nos remontamos y volamos y dice Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Y levantan a las como las del águila Entonces, pero yo lo que quiero decir es Es el corazón o el porqué La importancia de prepararnos Los revolucionarios Y lo voy a hablar ahora que significa esto Es el corazón del revolucionario Porque el corazón es el lugar donde se aloja Sin restricción y sin reservas Las intenciones de nosotros Es el invisible, es el intangible Es donde se alojan los sueños La visión de nosotros El proyecto de vida Donde se alojan nuestras intenciones originales Es en el corazón Ahora Y los deseos más profundos ¿Qué es revolucionar? Ojo, esa palabra que me gustó Revolución Es un cambio violento ¿Qué me dije? ¿Un cambio qué? Díganlo otra vez ¿Un cambio qué? La revolución es un cambio violento En las instituciones Políticas, económicas, sociales Y religiosas de un país La revolución es un cambio violento En las instituciones políticas Religiosas, económicas, sociales De un país Un revolucionario es un alborotador Un transformador Un cambiador Inmediato Uno que Un turbulento Esta mañana antes de venir Estaba leyendo en la palabra Me encantan hombres en la Biblia Como el apóstol Pablo Cuando usted lee los hechos El apóstol Pablo A donde llegaba Todo el tiempo causaba una revolución Si sabe, ¿no? Entonces usted ha escuchado por ejemplo Que dice el alboroto en Efeso El alboroto en Filipos El alboroto Porque siempre que llegaba Alborotaba a todo el mundo ¿Sí o no? ¿Qué tal si a usted le parece? Yo siento en mi corazón Que de aquí Usted va a salir A todo lugar donde usted llegue Va a llegar alborotando Voy a decir algo Que siento en mi corazón Los del Banco Magdalena ¿Dónde están? ¿El banco? ¿El banco están, no? ¿El banco? Ustedes van a llegar a revolucionar De una manera impresionante Su lugar Digan los demás amén por eso Apóyenlos por favor Vamos a dejar de escuchar Que el banco es un lugar Que no es Que no Ustedes van a Y van a sentir la diferencia Cuando ustedes lleguen allá Cuando llegó Pablo Cuando llegaba el apóstol Pablo Cuando llegaba Elías ¿Quiénes leyeron sobre Elías? Me encanta Elías en la Biblia Porque Elías llegaba revolucionando Elías es el que le caía mal Le mandaba a fuego del cielo ¿Se sabía, no? ¿Se leyó eso? Ahí está en 2 Reyes capítulo 1 Versículo 10 exactamente Que estaba ahí Entonces le dicen Que le dicen esos tipos Que Elías Hombre de Dios Desciende Y él dice Si soy hombre de Dios Que descienda a fuego del cielo Y los queme Y ¡pum! Caía a fuego del cielo Y se consumió 51 50 y el jefe Luego dice la Biblia Que el este dice ¿Qué pasó? ¿No los consumieron? Los quemaron Y el rey ese El hijo de acá El loco ese Ocosías Manda a decirle Y le dice Por favor Vaya usted también con sus 50 Y mándelo bajar Y dice Está loco Y llega ahí lo mismo Hombre de Dios Y baja a fuego del cielo Y los quema A los 51 Al otro día Salí por el periódico Las noticias Toda la vuelta Así que todos quemados Y él se dan cuenta de eso Y manda a otro tercero Y al tercero le dicen Váyanse por favor A quemar Y él no Yo por ahora no voy Pero se tiene que ir Llegó allá Dice la Biblia Que llegó de rodillas Llegó todo el mundo Humillado Porque ellos llegaban Todos alzados Elías cuando llegaba Alguien así Lo quemaba Lindo ¿No? ¿Cuánto le gustaría Tener esa unción? A mí a veces Me gustaría la unción Para quemar a más De uno por ahí ¿Sí o no? Pero sabe El revolucionario No es una persona Como decía Ricardo Ahora No con filosofía Sino porque sabe Por qué nació Antes de entrar a mi tema Profundamente Quiero decirles a ustedes Algo y es así Es muy cierto Cada uno de ustedes Está aquí Para vivir Ojo Muchos años Haciendo alguna revolución En este mundo Todos los que están aquí Ninguno de ustedes Morirá pronto Porque la Biblia dice En Salmo 118 No moriré Sino que viviré Para contar Las obras del Señor Entonces ¿Por qué el corazón De un transformador? Y no sé si usted Ha escuchado Un excelente libro Que es Los siete hábitos Más importantes En la vida De la gente Altamente efectivo De Stephen Covey ¿Alguien leyó sobre esto? De hecho le voy a pedir Un favor Yo voy a ir hablando Sobre esto Pero tengo una carga En mi corazón Porque la gente En Colombia No es buena lectora No leemos Yo no sé Pero en mis tres En mis tres Intervenciones Que tengo en esta década Lo que más quiero En mi corazón Tener Es que usted salga Aquí con la convicción Que se debe Convertir En un excelente lector Yo quiero que ustedes Se convirtan En un excelente lector Porque cuando usted Lee mucho Usted se transforma mucho Y usted cambia mucho Escuche esto por favor La información Se pasa en formación Y la formación Se convierte en transformación Pero cuando la gente No lee También se vuelve mediocre Y yo he visto Dios me ha dado el privilegio De recordarme Toda Colombia Hay dos lugares Que no he ido Excepto Amazonas Y excepto Chocó Me he recorrido Las ciudades principales Ciudades intermedias Poblaciones En muchos lugares He ido Y tengo una carga En mi corazón Y es que no lee la gente Pero yo sé Que ustedes Van a salir de aquí Con la convicción De ser unos excelentes lectores ¿Cuántos me dicen algo? Y dice Stephen Covey Dice que En los últimos Doscientos años Escuche por favor Esta frase Esta cifra En los últimos Doscientos años La literatura La literatura En los últimos Doscientos años Ciento cincuenta años Se enfocó En la literatura Del ser Del ser No del hacer En los últimos Cincuenta años Se han enfocado En el hacer Usted ya encuentra Libros Como todos los libros Que encuentran Los siete pasos De no sé qué Los cinco pasos De la vida Éxitos Hay todo es el hacer Hacer, hacer Y no hay que hacer Primero Sino primero Hay que ser Porque primero Usted es Y luego hace Y luego tiene En el corazón De un revolucionario Primero debe entender Que el ser Es lo más importante Ser Antes de hacer Y luego dice Y él dice que Por eso Los ciento cincuenta años Hacia atrás Se han vuelto Las economías Más fuertes Los liderazgos Más grandes Y las cosas Más esenciales De la vida cristiana Y de todos Los estamentos De una nación Se convirtieron Porque se enfocaron En el ser Pero últimamente De hecho Yo leo libros Por ejemplo De Charles Finney De Charles Spurion Libros como De Merphan Lloyds Y son libros Que solamente Están hablando Del ser Del interior Del interior De la persona Libros como Adolf Hombres que Hablaron del interior Pero hoy Casi siempre Se habla de Hacer Hacer y hacer Yo quiero que En estos minutos Ustedes me acompañen A ver en la palabra La importancia Lo más importante Es el ser El interior El corazón Vamos a comenzar Con José ¿Cuánto leyeron La vida de José? La hermosa vida De José Está desde Génesis capítulo 37 Hasta Génesis Capítulo 50 Génesis 37 2 dice así José Tenía 17 años Cuando salió A la escena bíblica Y usted sabe José Algunas cosas Que le ayudan A un revolucionario Primero José Tenía un corazón Sano Tenía un corazón ¿Qué? Sano Tenía un corazón Sano Porque en medio De todo lo que Lo golpearon Todo lo que Le hicieron Todo lo que Sus hermanos Lo menospreciaron Él siempre Se mantuvo sano Jóvenes Quiero decirles Una cosa Cuando digo jóvenes Le digo a todos Los que están acá ¿No? Si alguien se siente Viejo No hubo su reunión No importa la edad Que tenga Ya le dije Que usted es joven Por eso voy a decir Todo el tiempo Jóvenes Ustedes son jóvenes Ahora Usted y yo Debemos entender Que siempre Vamos a tener Alguien que nos Hace daño ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos les gustaría Tener la unción De Lías Entonces? Usted sabe Que no Puede evitar Pero John Maxwell Dijo Usted no puede evitar Nada de lo que Está fuera de usted Pero si puede evitar Como usted se tiene Adentro de usted Como usted maneja Las cosas internamente José tuvo un corazón sano Porque a pesar de todo Lo que le hicieron Mire lo menospreciaron Lo rechazaron Lo vendieron como esclavo Y vendido como esclavo Aún lo engañaron Y terminó en la cárcel José siempre mantuvo Un corazón sano Y sabe El corazón de José Lo más importante Fue que él no lo movió Y se mantuvo tan sano Que a pesar de todas Las dificultades Él se sobrepuso Y salió adelante Yo no sé Cuántos de ustedes Tienen un corazón herido Ahorita Y yo le digo algo Yo he recorrido Muchos lugares Y me he encontrado Con mucha gente Que no ha podido Sacar todo el potencial Que tiene adentro Porque tiene un corazón herido Y una persona Con un corazón herido No puede sonar a otros Es más Una persona con un corazón herido Se queda estancado No puede avanzar No puede salir No puede pensar Siempre está estancado Y yo le digo algo Una persona que siempre Que va a ser un revolucionario Debe tener un corazón sano La otra cosa Que tenía José La Biblia dice En Génesis 39 4 y 5 Dios estaba con José ¿Cómo dice? Dios estaba con José ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José estaba con él Y escuche esto Una cosa que es importante Es que usted Yo hago énfasis Constantemente en eso Toda persona Que va a ser un revolucionario Debe entender Que su filosofía Que es filosofía La palabra filosofía Viene en dos partes Filo y Sofi Filo significa amar Sofi significa pensamiento Amar el pensamiento Tener convicción Esa palabra se le inventan Los griegos Filosofía es amar el pensamiento La filosofía De un revolucionario De un corazón De un revolucionario Se encuentra siempre En la presencia de Dios Escúcheme Usted y yo Debemos Todos los días Buscar tiempo De hacer devocional Todos los días Debemos antes De salir de nuestra casa Usted lo sabe Obviamente que lo sabe Pero sabe Yo hace años Muchos años Hice un pacto con Dios Y el día que yo no lea La palabra Y el día que yo no ore Yo no Ese día no como Hasta el mediodía Eso está basado En Job 23.12 Que dice Job 23.12 Dice Del mandamiento De sus labios Nunca me separé Guardé las palabras De su boca Más que mi comida Sabe Para que nosotros Dejemos ser fluctuantes En nuestra fe Fluctuantes En nuestras convicciones Y seamos revolucionarios Constantes Debemos mantener Nuestro corazón En el altar En la presencia de Dios Una persona Cuando se aleja De la presencia de Dios Se aleja de la cruz Y lo que le pasa Es que se comienza A enfriar Y eso Honestamente A mi me ha pasado Llevo más de 20 años Caminando con Dios Y viéndole Y predicando Pero cuando yo me alejo Cuando yo no estoy En la presencia de Dios Y estoy en actividades Constantemente Hubo un tiempo Ahora no tanto Pero hubo un tiempo En que yo me la pasaba Viajando Dos veces por mes Tres veces por mes A una ciudad O a un país En cualquier parte Del mundo estaba Y yo estaba ahí Predicando Ministrando Un día Dios me paró Y me dijo Sabes Deja de estar corriendo Y necesito que estés En mi presencia Y sabes Lo más importante De un revolucionario Es que aquiete Un tiempo En el espíritu Saben Mi forma de ser Es Porque ustedes no me conocen Pero yo estoy muy activo Y quiero todo de inmediato Y quiero todo Yo siempre soy así Quiero las cosas muy pronto Además porque yo creo Que Dios le puede dar Las cosas muy rápido Si usted cree eso Si o no Gente que espera Que Dios me dé un día No Dios lo puede dar De inmediato Yo he comprobado En mi vida Que cuando usted Quiere trabajar Cuando usted es un revolucionario En el altar Dios dice Ve a este man Tocarle todo lo que necesite A esta muchacha Que está pidiendo Y el Señor le dice Se le tiene Y se lo da ¿Sabe? El Señor está dispuesto A usted darle tanto Y hácelo ya ¿Cuándo? El Señor Moisés se encontró Dijo El Señor le dijo ¿Cómo te llamas tú? Cuando yo le diga a la gente ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué le voy a hacer? El Señor le dijo Yo soy ¿Quién? Yo soy el que soy El Señor le dijo Yo fui O yo seré Yo soy El Dios del hoy O sea El presente continuo Escúcheme esto Y aprovechelo Porque es una ganga De patas del Señor Todo lo que usted le pide Hoy cuando vamos A terminar de predicar Cuando todo lo que usted le pide Dios se lo va a dar Hoy Hoy Porque usted va a ser Es un revolucionario Usted no va a ser Usted es Lo que pasa es que aquí Va a descubrir para qué El corazón sano Un visionado Un visionador ¿Cómo es esta cosa? Un visionario José fue un visionario El corazón de un revolucionario Debe reposar una palabra grande Que se llama visión Proverso 29, 18 Otra vez lo digo Proverso 29, 18 Dice Sin visión El pueblo se desenfrena Usted recuerda Por ejemplo Por allá Esto está en Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Al 52 Marcos 10 Habla de un ciego Que se llamó Batimeo ¿Quién escuchó sobre Batimeo? El ciego Batimeo Fue un hombre Que dice la Biblia Eso está en Marcos 10, 46 Dice Estaba junto al camino Sentado mendigando Casi siempre una persona Que está ciego No está mendigando No tiene visión Cuando una persona No tiene visión No puede ser un revolucionario Y su corazón Debe residir En su corazón De revolucionario Debe tener algo Debe tener siempre Una visión Constante La visión Es el sueño Es el combustible La visión Es el fuego Que lo mantiene despierto La visión Es lo que lo mantiene Levantándose en la mañana Por una razón Y que se acuesta Con un sueño Nunca se acueste Sin un sueño Y nunca se levante Sin una razón Por qué vivir Cuando usted Tiene una visión Adentro Constantemente Usted sabe Por qué vive ¿Saben por qué Los eventos Como este Se vuelven Solamente un evento Un momento Y se vuelve emocional Nosotros tenemos Que pasar De las emociones Y vivir En convicciones Y para eso Tenemos que tener Una visión El corazón De un revolucionario Debe tener Una visión Es en qué persona Se va a convertir No venga El evento Solamente Sí, chévere Los conciertos Me encanta Me di cuenta Que de noche Muchos estaban esperando Que cantara Marco Barrientos ¿Sí o no? Que cante Y todo el mundo Me encantó Que no cantó Porque Marco Es muy bueno Yo lo conozco Hace años Y Marco Dijo otras cosas Muy puntuales Olvida su pasado O deje atrás Su pasado Estiéndase hacia Frente Y prosiga su meta Muy simple La enseñanza Pero muy profunda A la vez Simple Y una cosa Muy clave Pase el umbral O sea Uno cuando escucha Una enseñanza Como esa Tan sencilla A la vez Uno dice Yo lo tengo que hacer Lo tengo claro Siempre que se me presente Algo Entenderé Que para mí Ya es claro Y me ministro tanto Tantos años Leyendo ese pasaje Ahí de Filipenses Tremelo Sé de memoria Y me encantó Entender Tan sencillo Como lo dijo Marco Barrientos Esta noche Esta noche Había un concierto Muy lindo Alex también Lo conozco Hace tiempo Somos amigos Listo Lindo Excelente En el concierto Hay que disfrutarlo Pero más que el concierto Y más que las emociones Salgamos de aquí Claros Para que nací En este mundo Porque Ricardo vino Este hombre Dios lo usó Para mostrarnos Todo que la pepa Que la cosa Que la bola Que se mueve Muy bacano Lo que dijo De hecho Cuando él estaba hablando Yo entré de inmediato En mi teléfono Y encontré Y dije La prueba del cielo Proof of heaven Y leí sobre el tipo este Y algo que él no pudo decir Al final Pero el tipo dice Que todos los neurocirujanos En Estados Unidos Se pusieron a investigar Que fue la razón Porque no puedan encontrar Porque él afirma Después de tantos años Afirmar una cosa diferente Él dice Que el alma Es más cierto Que el cuerpo Y que el cielo Está aquí Y ahora mismo Cuando yo leí eso Yo me detecí Y dije Dios mío Que chévere Haber escuchado A este hombre Esta mañana Valió la pena Venir a este evento Solo por escuchar Esta bolita Y esas bobadas Que estaba diciendo No Estaban enseñando A mí me dijo una cosa Todos ustedes Se deben preparar Porque si quieren Ser revolucionados Se tienen que preparar Si no se prepara Viene el diablo Y le da tres vueltas Y él lo prepara a usted Entonces Visión José Fue visionario ¿Qué lo sostuvo En la cárcel? La visión ¿Qué lo sostuvo En medio de las dificultades Y las injusticias? La visión ¿Qué lo sostuvo En medio de la tentación Tan difícil que vivió? La visión La mujer que se le presentó A José No era cualquier mujer La esposa de Faraón En la época antigua Le mostraban Le decían a Faraón Mire Le decían a los funcionarios El ¿Cómo se llama? El potifar Él era el ministro de defensa De Faraón ¿Si o no? Y le escogen la mujer La mujer más bonita La del mejor cuerpo La mejor O sea que la esposa de Faraón No era cualquier fea Y viene Y se le presenta Así toda Esa fue la que se inventó El escote Y se inventó La minifalda La vieja A lo bien Así fue Y ella se inventó eso Y viene José Y claro José Imagínense De 21 años Estaba desde los 18 Tenía como 21 Y él hacía trabajos forzados Entonces estaba bien musculoso Así como yo Ah, ¿está burlando de mí o qué? Sí, musculoso Le pegaba al sol Se bronció el José Así bronceadito Musculoso Aparte de eso Como era esclavo Le tenían un piercing aquí Otro aquí Y él haciendo Todo bronceadito Todo bonito Y la mujer Ya lo dice Uy, José Está como quiere Y cuando va Todo ese proceso José Siempre lo sostuvo Una visión Su revolución Fue pasiva Hasta que fue Al faraón Hasta que fue Al palacio Ahí comenzó Su revolución activa Porque el corazón De un revolucionario Comienza a verse En los tiempos Más difíciles Y hay gente Que viene a un evento Y dice Uy, qué bacano Yo sé que hay gente Que estuvo en la década Del 2010 Y dice Uy, yo estuve En la década Del 2010 Pero te casó En las drogas Triste escuchar eso Pero es verdad Porque vieron solamente Un evento Como eso Como un evento Quiero decirles una cosa El evento De la década Del 2013 Que tiene La gran revolución No es un evento Es un inicio Para que ustedes Hagan cosas grandes Muy grandes Muy grandes El Señor Me dijo algo Cuando vine a este evento A la década Y ya voy a quitar De aquí la palabra Evento Porque acuérdense Que ya no solamente Es un evento Es el inicio De una transformación Sobrenatural Dios me dijo Claramente Que ustedes Van a salir aquí De la década Pensando en grande Y no solo pensando En grande Pero van a hacer Cosas grandes El que lo crea Lo va a ver El que no lo crea Lo va a ver ¿Quiere que le diga una cosa? Dios se va a mover Grandemente en Colombia Con usted o sin usted Pero lo va a hacer Yo prefiero que sea con usted ¿Qué pasó más con José? José lo echan a la cárcel Cadena perpetua Él en la cárcel No se durmió El corazón de un revolucionario Se prepara En la cárcel Estaba desparchado José Y él no solamente ahí ¿Qué hacía? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? Aprendió a interpretar sueños ¿Sí o no? Entonces él comenzó Oiga que ese sueño anoche Venga y comenzó Venga y él comenzó A interpretar sueños ¿Qué fue lo que lo sacó De la cárcel? Interpretada de un sueño Porque él interpretó El sueño al copero Y al panadero El panadero murió El copero salió Y él se le olvidó Pero a los dos años después Estando él El faraón se tuvo un sueño Y se enloqueció Y el que no sabe Como el Nabucono El que no me diga Lo mato y todo Y yo me acuerdo Ay había un loco Todo buena gente allá En la cárcel Que se llama José Él le puede interpretar El sueño ¿Qué hace un revolucionario? Se prepara Se prepara Ustedes deben ser Personas que se preparan Yo tengo dos hijas Una de 12 Y una de 15 años Y desde que ellas tienen Desde hace 5 años Cuando yo leí un libro Que se llama Piensan grande Del ginecobstetra Ben Carson Excelente libro Un hombre de Dios tremendo Él cuenta una historia Impresionante Y es como se volvió Un revolucionario Este tipo Él era una persona Moreno En el Estados Unidos Yo he ido mucho A los Estados Unidos A predicar en más de 20 estados Y me he dado cuenta Que allá son todavía racistas Pero racistas a la viceversa Porque los morenos También tiran a los blancos El lugar es donde Los morenos están Ellos no dejan de entrar a blancos Y viceversa Ben Carson Hace unos años Vivió así en un lugar Donde era bien pobre Bien pobre Y Ben Carson Entonces dice que Estaban ahí Y su mamá Su papá los dejó Como cosas raras En su caso nunca pasa Los dejó Y eso estaba Ben y su hermano La mamá de Ben Trabajaba En un En una casa de familia De ricos Haciendo aseo Y ella Vio Su hijo En la calle Jugando Micro No, allá no juegan micro Los gringos que juegan Otra cosa Estaban en la calle Todo el tiempo Echando vagancia Muy terrible Sus dos hijos Ella un día Vio y estaba tan preocupado Porque su hijo En el colegio Se peleaba con todo el mundo Porque eran morenos Se peleaba Porque los rechazaban Lo trataban mal Había racismo Y un día Su mamá vio que En la familia De esos ricos A ellos les pagaban A los hijos Les pagaban Cada vez que leían un libro Y un día Vio como les pagaban Y ella dijo Tengo una idea Para que mi hijo No esté ahí vagando Todo el tiempo De ir de vago Le voy a pagar Cada vez que lea un libro Llegó a la casa Y dijo Mijo A Ben Carson Le dijo Cada vez que usted Lea al hermano Cada vez que usted Lea un libro Le voy a pagar Cinco dólares Y Ben es feliz Sin plata Y me dice Chévere Hágale Y el Ben Carson Se fue a la librería A la biblioteca Y se consiguió El libro más chiquito El más delgadito Él no lo buscó Ni por nada Título ni nada El más delgadito Que encontró Y se lo leyó Ese libro se llamaba Las rocas sedimentadas Se leyó el libro De rocas sedimentadas Y le encantó el tema Y le gustó Y dijo Recibió los cinco dólares Y le gustó tanto el tema Que fue y se leyó La segunda parte Las rocas sedimentadas La parte dos O la revancha Toda esa vaina que hay Fue y se la consiguió Se lo leyó Y llegó Le volvieron a pagar Y estaba feliz Y comenzó a leer Un día Pasado como un mes de eso Estaba en su colegio Y el profesor De su colegio Dice El próximo módulo De lo que vamos a ver En la materia Que vamos a ver Vamos a ver un tema Que se llama Las rocas sedimentadas ¿Alguien sabe de eso? Y el Ben Carson Queda el más rechazado El más boleta De todos Dice Yo Y pasa al frente Y se da Una Exposición De las rocas sedimentadas Tan excelente Y tan profunda El profesor era callado Mirando y diciendo Tremendo Le impactó tanto Ver lo que este hombre hizo Que desde ahí Lo cogió Él sabía más Que el profesor Lo abrazó Le dio un beso Le dijo de todo Y aparte de esto Los alumnos Lo respetaron Todo cambió Un día Ben Carson Le dijeron Vale la pena leer Dijo Pues vale la pena leer Porque primero que todo En mi colegio Me respetaron Y jamás me volvieron A rechazar Segundo El profesor Por primera vez Me dio un beso Me gané Una nota muy grande Pasé el año Y mi mamá me paga Vale la pena leer Él se convirtió En un excelente lector Después Se convirtió Cristiano Se convirtió En el ginecobstetra Más importante De los Estados Unidos Y usted sabe La historia Pero él en los años 90 Fue el primer Persona Que Dividió A 12 meses Desde la cabeza Con vida ¿Sabe por qué Se convirtió En todo eso? Por una cosa Porque él se puso A leer Dijeron los 5 millonarios Más grandes del mundo El que no lee Se queda pobre Desde que Mis hijas Me tienen loco Porque gracias a Dios Yo lo doy gracias a Dios Por eso Hace 4 años Comencé a pagarles Libro por mes En este momento Ellas leen Y no se lo digo Para chicanear Ni nada Se lo digo Porque gracias a Dios Tengo hijas así Se leen 4 libros por mes Me tocaba Bajarme mucha plata Pero Pero En el pensamiento De ellos El revolucionario Se prepara Vamos a ir siguiendo Más cosas En José José Vivió otra cosa Y es Todo el tiempo Tuvo su sueño vivo Y tuvo la capacidad De recuperación Escuche por favor Este punto De la capacidad De recuperación Cuando alguien Vive un tiempo difícil Tiene que recuperarse Pronto Y no quedarse ahí Hago una pregunta Honestamente ¿Cuántos de ustedes Han pasado tiempos difíciles? Levánteme la mano Han pasado por tiempos Que no quieren Levánteme la mano Tiempos difíciles José Se recuperó Tan pronto Y evitó Quedarse estancado En su dolor No sé si ustedes Se acuerdan En Génesis 45 4 y 5 Cuando llegaron Sus hermanos Y él se descubre Y dice Yo soy José Y sale llorando ¿Quién no llora Con ese pasaje? Todos lloramos Leyendo ese pasaje Si leemos la historia Y uno lee Y dice ¿Cómo fue que perdonó A estos Tipos Tan terribles? Porque el corazón De José Estaba sano Podía sanar A otros Ojo a lo que le voy a decir En Hechos 16 La Biblia habla Del apóstol Pablo Lo voy a contar Rápido la historia Pero la voy a contar En mi versión .com Para que ustedes la vean Pablo Sale ese día Y prepara a Silas Por cuatro meses Prepara a Silas Y dice Silas Hoy vamos a evangelizar Yo evangelizar Porque usted no sabe Cómo es la vuelta Yo le voy a decir Cómo es Se va con Silas Y sale a evangelizar Ese día evangelizando Había una mujer Que hacía días Se estaba echando Diciéndoles que Adivinando Y dice la Biblia Que Pablo Estaba tan cansado De ella Que la adivinaba Y adivinaba Y llega y le grita Espíritu de adivinación Sale de esta mujer Y la sacó completamente De hecho fuera El demonio De la De adivinación Pero los Hombres Que eran los Amos de ella Se preocuparon Y dijeron Ahora nos quedamos sin plata Porque esta mujer Es la que nos daba eso Ellos tenían como El gremio de la adivinación Y esta mujer Era la divina más grande Y cuando se Gastó Cuando ella sacó Ese demonio El sacó Ese demonio De la adivinación Ella llega a su casa Y dice Adivinen que Ya no adivino En la plática Se perdió Entonces cuando dicen Adivinen que Pierde En ese momento Sale y dice ¿Quién fue el que hizo? ¿Qué hizo? No un hombre ahí El apóstol Pablo Ahora amó a Dios Jesús Y amó a Dios Y ya no adivino Ahora disierno Y esta mujer Estos llegan Y toman El apóstol Pablo Lo judicializan Ese fue el mismo día Cuando la Biblia No habla las horas O lo que no está en la Biblia A mí me gusta Como inventármelo Como recrearlo Y dice la Biblia Que viene Pablo Lo toman Yo creo que lo tomaron Como a las 4 de la tarde Lo agarraron A las 5 de la tarde Lo llevaron Como a las 6 y 10 Más o menos Lo judicializaron Y más o menos Más tardecito Lo que hicieron con Pablo Fue que Lo comenzaron a golpear Y así las Más o menos Como a las 8 y 15 16 Lo comenzaron a golpear A golpear Y lo están golpeando Tan fuerte A Pablo Y dice la Biblia No dice más detalles Pero usted calcule Y Silas también Y Silas yo que tengo Que ver con esto Silas está con Pablo Están los dos ahí En ese momento Y están los dos ahí Arrinconados En la cárcel De máxima seguridad Con sus pies En un palo Con una cadena No habían podido dormir Ustedes imagínense ese cuadro Pablo y Silas Ahí los dos Y Pablo estaba ahí En un momento De dolor Tenía 4 dolores Primero Un ataque espiritual Donde está Dios Estaba evangelizando Estaba ganando almas Estaba haciendo la obra Donde está Dios Si o no Pregunta Donde está Dios Segundo Un ataque a su A su A su autoestima Porque lo desnudaron Completamente Lo desnudaron Y un ciudadano romano Era Lo desnudaron Y lo dejaron Completamente expuesto Y un ataque físico Porque imagínense La Biblia dice Hay otro Me encanta la versión De la Biblia al día Que dice Que las espaldas Estaban sangrando De Pablo y Silas Estaban siendo torturados Y eso lo habla con detalle En 2 Corintios Capítulo 11 Versículo 23 al 31 Habla con detalle Todas las torturas De Pablo Y él está con esa tortura Y un ataque Obviamente a su Y algún ataque A su ministerio Porque imagínense Había preparado Así las 4 meses Para evangelizar Hoy es el día Del evangelismo Llega y ya los cascan Calcule Silas dice Yo mañana no salgo Con usted Esto de evangelizar No me gustó Ni 5 Calcule el dolor De él haber preparado Un discípulo 4 meses Para que el día Que salga Los casquen así Entonces está con Pablo y Silas Escuche ese hermoso versículo Hechos 16, 25 Hechos 16, 25 Dice así Como a la medianoche Dígalo conmigo Como a la medianoche Otra vez Como a la medianoche Como a la medianoche Pablo y Silas Comenzaron a Yo me imagino Pablo Él miraba a Silas Ahí de relojito Y le decía Silas ¿Has podido dormir? Con ese dolor No se podían sentar Has podido dormir Y Silas Y le dice A la medianoche Comienzan a cantar Y comienzan a orar Cuando usted está pasando Por un tiempo difícil Orar Se puede Sí o no Pero cantar ¿Quién canta En un dolor Como esos? Estaba muy convencido Muy revolucionario Muy loco Muy tostado Pablo Para saber Que en medio de su dolor Iba a cantar Algo Y comenzó a cantar Dice la Biblia Que los cimientos De la cárcel Se movieron Las cárceles Se abrieron Los presos Se iban a salir Y había tanto control Del Espíritu Santo Que cuando iban a salir El cárcelero dijo Si ellos se escapan Usted se muere El cárcelero dijo Voy a evitar Que me torturen Saca la espada Y cuando se va a suicidar Pablo grita No te mates Todos estamos aquí Pero si Pablo Estuvo resentido Dice Que se mate Ese man Porque me iba Cascando muy durito El evitó Que se muriera Ojo Y evitó Como Y lo más importante Es Sin Pablo Decir una palabra Estaba el carcelero Así Y sacó una vela Y lo fue a buscar Y le dijo Señores Que debo Y se tira de rodillas Y le dice Que debo hacer Para ser salvo El corazón De un revolucionario Como Pablo Sabe que en medio De su dolor Se recupera Muy rápido Yo veo un problema Grande En la iglesia Y en la gente No solamente en la iglesia En la gente no cristiana En la iglesia aún más Porque en la iglesia Tenemos al Dios Que nos sana Si o no Y nos podemos sanar Una persona no cristiana Que puede hacer Busca un brujo Busca métodos Busca psicólogos Busca psiquiatras Nosotros solamente Estamos a un paso De la cruz Y sanarnos Dejar nuestras cargas Escúcheme Me encanta Pablo Ese pasaje Es de los que a mí me gusta Porque se tiró de rodillas Y dice Que debo hacer Para ser salvo En ese momento Pablo yo creo que dijo Me duele Me autoestima Me duele Porque soy ciudadano romano Me duele Porque me pegaron Me duele todo el cuerpo Me duele Porque siente silas Me duele todo Pero más me duele Las almas Que no conocen al Señor Me duele más Los que no conocen Y la compasión De un revolucionario Se los llevó A decir No me importa mi dolor Voy a seguir adelante A la medianoche Saben hermanos Hay gente Que está en la iglesia Que pasa dos meses Tres meses Cinco meses Es que todavía Me duele lo que me dijo El pastor Es que el pastor No me saludó Entonces ya no voy A la iglesia Es que el pastor Así son Entonces es que yo Me hice eso Y me hicieron esto Y me hicieron Y me hicieron Y me hicieron Hermanos ¿A quién no nos hacen? Pablo dígame Pablo era tan loco Que Pablo decía un día Es que prefiero ser maldito Pero que todos lo conozcan Al Señor Romanos 9 Loco Allí estaba leyendo Que dice la Biblia Que lo azotaron Lo golpearon Y dice no vaya a Jerusalén Y viene un profeta Y dice el dueño De ese cinturón Dice el Señor Que lo van a torturar Y lo van Yo soy el dueño ¿A dónde hay que ir? ¿Es loco o no? Un revolucionario Su corazón entiende Que Dios lo va a proteger Porque el hombre de Dios Es inmortal Hasta que haya cumplido El propósito de Dios En esta tierra Amén Pero escúcheme Yo quiero que usted Comprenda algo A mí me encanta Pablo Elías Son locos Un día el Señor me dijo Deja de admirar a esos locos Y vuélvete como uno de ellos Moisés Voy a traer un rapito Como dice Moisés Va a matar al tipo Usted sabe la historia No se lo va a resumir Mi versión.com Va a matar a este Usted sabe Se va a plan B Moisés plan B Y Moisés se va fresco Moisés se va 40 años Fresco, relajado Además también dice la Biblia Que él vivía con Getro Su suegro ¿Sabe por qué Él vivía tan feliz? Porque no tenía suegra ¿En serio? Yo escuché una frase Que me encantó A mí me encantan las frases Y me encantó esta Si las suegras fueran Si las suegras fueran buenas Dios tendría una Está bueno No Si ustedes no se ríen Es porque les gusta la suegra O porque todavía no tienen Bueno Ustedes no son de la suegra No les voy a contar Más chistes de suegras A los adultos Si les gusta eso Saben que les encanta La otra vez estaba yo Predicando en Corea Y en Rusia Y iba a echar un chiste Colombiano Y no me salía No me salía ¿Y sabe cuál me salió? El de las suegras Todo el mundo se rió Hicieron la bola y todo Ah, ese funciona Ese sí funciona Universal Le aconsejo Cuando vaya a cualquier país Del mundo Yo ya iba a 33 A más de 33 Predicando Cuando vaya a cualquier país Y no le salió un chiste El de las suegras Le funciona perfecto Dejemos a las suegras Que te sigamos También Moisés está en plan B Escuche rápido En plan B Y Moisés Yo me lo imagino a él En su casa con piscina En su hamaca Bien bacano Con su jacuzzi Y toda la cosa Bien chévere Moisés Y está ya tranquilo Está relajado Y con unas Ojo Por ahí unas 123 ovejas Ahí cuidándolas Y él le preocupaba A su carga Señor Esa oveja Que no se vaya a morir Que no le vaya a salir Ese pelo raro Ese era su corazón Su carga Él era un revolucionario Pero no sabía Sí sabía Pero estaba en plan B ¿Quiere que le digo una cosa? El Señor me está diciendo Que acá hay gente Que tiene un llamado Revolucionario Pero está en plan B Y en este minuto Va a entrar a su plan A De vuelta Se lo voy a decir ¿Cómo? Moisés Escuche por favor Moisés ¿Y cómo va a llegar ahí? El Moisés Se va Me he dicho Es que yo le voy a decir Otra cosa Todos los que estamos En esta década Tenemos un problema serio Estamos llamados Estamos sellados Por Dios No nos podemos escapar Estamos en la mafia de Dios Podemos entrar Pero no podemos salir Paila Aquí estamos Entonces Moisés Se va al plan B Escuche Se va el Moisés Y entonces está así Y pronto un día Sale con sus ovejas Cuando el Señor le dijo Había una sincronización Escuche Esa sincronía de Dios Existe la ley De la sincronización En la Biblia El pueblo estaba gritando El pueblo estaba gimiendo El pueblo necesitaba Un revolucionario El revolucionario Ya había nacido De hecho Estaba ahí Y Moisés Estaba en su plan B Relajado y fresco Moisés sale un día Con sus No sacó las 123 ovejas Sacó solamente 65 Y se va con sus 65 ovejas Como a las 10 de la mañana Pasa y ve un árbol Que está Es un árbol Que está ardiendo Ahí se ve Y a las 2 de la tarde Se devuelve Y ve el árbol En la misma condición No baja la llama Si leyó eso Está exactamente En Éxodo Capítulo 3 Versículo 1 Dice Y se devuelve Él Se devuelve Moisés Y ve Dice que en el monte Oreb Escucho no voy a hablar hoy Me encanta ese tema del monte Tengo un estudio del monte El monte simboliza La presencia de Dios Y las cosas más relevantes En la Biblia Sucedieron en un monte Y dice la Biblia Que viene Moisés de vuelta Y cuando él ve Era como a las 2 y 3 de la tarde Y todavía vio ese fuego Ahí ardiendo Y llega y dice Voy a ver Que está pasando ahí Y él se acerca Porque Dios llama La atención de nosotros La década es un fuego Es una llama Donde Dios le llama la atención La gente que vino De Zipaquirá Del banco De donde más que vinieron De Pereira Bueno de donde vinieron De Bucaramanga ¿Quiénes vinieron de Bucaramanga? Ya tienen hambre ¿Sí o no? Es que Acabe ya Lanzo liminal Que pereza Todo bien Aquí los voy a torturar Otro poquito Mastortura.com Entonces viene Moisés Escuchen Voy a terminar ya Tranquilos Moisés viene Y escuchen Cuando el Señor Lo llama Le dice Moisés Quítate el calzado De tus pies Que es el lugar Donde te haces santo Éxodo capítulo 3 Versículo 3 al 5 Y cuando le quita El calzado Y hace todo ese proceso Lo más importante Escuchen Lo más importante Es que el Señor Lo toma Y le imprime En su presencia Porque en su presencia Es donde nace Un revolucionario Y Moisés Lo toca al Señor Y en el versículo 7 al 10 Le tira de una vez La visión Y le dice Moisés Mi pueblo está sufriendo Mi pueblo está pasando esto Y esto Le sacó un video Una pantalla así Y le dijo Mire ¿Cómo está la gente? Eso están pasando Y usted lo más rico Lo más fresco En su piscina En su jacuzzi En su hogar Y feliz porque no tiene suegra Mire Aquí le digo La gente está sufriendo Y está siendo esclavizada Ve por tanto Y los sacas de ahí Y los llevas a la tierra Que fluye leche y miel Escúcheme ¿Usted cómo cree Que quedó Moisés? Cinco preguntas Comenzó con la pregunta Era ¿Yo quién soy? Y no me van a hablar Y yo no sé hablar ¿Saben por qué? Porque todos tenemos miedo De ser revolucionarios Pero lo peor O lo mejor de todo Es que nos vamos A convertir en revolucionarios Pero espérenme Le voy a decir ¿Qué le pasó a Moisés? Imagínense a Moisés ¿Qué le pasó? Después de eso Dios lo convence Éxodo 4, 18 Le dice a su suegro Listo Voy a ir a ver Cómo está mi gente Ojo Moisés sale A su plana Dios lo convence Porque Dios siempre gana Algunos vinieron Yo puedo atreverme A decir algo Algunos vinieron a la década Porque bueno Voy a ir porque estoy en vacaciones Otros vamos a ir a la década Porque incluye El panachi Incluye los conciertos Otro vino a la década Porque che Van a ir ahí Pues como para Rico ahí Compartir con amigos Otro con el amiguis El comadris Ay mi amiguis va Entonces yo voy El amiguis Vino por amiguis Poquitos por convicción O mucho No importa Pero los que estamos aquí Tenemos un problema Y es que Dios Nos va a convertir Nos convirtió En revolucionarios Y eso se va a ver En los próximos días Escúcheme lo que le va La buena noticia Que le digo Usted le pasó Como Moisés Moisés preocupado Por sus ovejas Y en ese momento Llega el señor Y le dice Si señor Ahora Dios antes Por eso el corazón De un revolucionario Es el carácter De un revolucionario El ser No el hacer No se preocupe Cuando usted entiende El ser Va a entender el hacer Cuando usted entiende El por qué Entiende el cómo La gente pregunta el cómo Yo voy a iglesias Y me preguntan cómo 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 Ojo Cuando preguntan cómo Yo digo es por qué Pregunten por qué Antes que preguntemos Cómo Preguntamos por qué Y quiero terminar Esta parte Con este asunto Y es el siguiente Moisés Moisés Cuando Dios lo toca Cuando Dios lo cambia ¿Sabe qué le pasó a Moisés? Él Su agenda cambió Escuchen Cuando en la presencia de Dios Moisés cambió ¿Qué necesita hermano? Yo le ayudo El conductor De la placa 559 KZ 559 Por favor salga Que lo van a acribillar Gracias hermano Lo veo aquí como En la mitad del camino Muchas gracias Sigamos Gracias por el cambio de estado Lo necesitamos Está muy aburrido esta cosa Ok Escuchen ¿Están recibiendo algo o no? Escuchen Vamos a terminar Silencio Prohibido ir al baño Vejiga colectiva Se para y se va a la comadriz también Ojo Moisés Viene Cómo le queda a Moisés La agenda ¿Qué cambió? Cuando Él nació en la presencia Cambió su agenda Ah Ya tenía que mirar Ojo Dos millones de personas El Señor no le dijo Cuánta gente hay que sacar Seiscientas mil personas Sin contar mujeres y niños Dice la Biblia Mínimo dos millones de personas Calcule Cambió su agenda Cambió su oración Cambió su propósito Cambió su aspecto Cambió sus planes ¿Quiere que le diga una cosa? Moisés preocupado por la ovejita Ay mire que la ovejita Que el cosito Que Y luego tenía que preocuparse Por almas Por corazones Por sentimientos Por personas Y por familias Por niños Por suegras Calcule Cambio Ese cambio tan grande Cuando usted es revolucionario Dios lo cambia Le cambia su corazón Le cambia su devocional Le cambia su agenda Le cambia su tiempo Ya le toca menos en Facebook Le toca servir Le toca entrar a la presencia ¿Por qué? Porque hermano Yo no sé usted Pero yo no consigo Haber venido a este mundo Y pasar como un pasivo Nosotros los que nacimos En este mundo Y tenemos el privilegio De venir a un lugar como este Somos los que tenemos Que revolucionar el mundo De verdad Escuchen Mientras estamos usted y yo acá Por primera vez Un joven Esta noche Va a probar las drogas Por primera vez Una persona Se le va a pegar un sida Por primera vez Una persona Se va a volver Y va a probar la homosexualidad Por primera vez Una persona Va a meterse en cosas raras Y en cosas locas Mientras usted y yo Estamos acá Hay gente Que está gritando Porque como dice El pasaje Que nombraste Ricardo dice Romanos 8, 18 Dice La manifestación La creación Espera la manifestación Gloriosa de los hijos de Dios Escúchame La gente está gimiendo La gente está necesitando Un revolucionario Es aquel que entiende Que Dios lo llamó Y entiende Que va a hacer Y entiende Que se va a preparar Escúchame esta frase De un presidente De los Estados Unidos Que me encantó Una vez que yo estaba En Nueva York Vi dos frases Que me impactaron Les tomé la foto Y luego las estudié Una frase dice así Estar en ignorancia No es malo Lo que es malo Es estar ahí Por mucho tiempo Si usted ha estado Ignoraba su llamado Usted ha estado Ignoraba la bolita Ignoraba todas esas cosas Ya no es ignorante Juan 15, 22 Jesús dijo Si yo no hubiera venido Tendría la excusa Pero como yo ya vine No tienen excusa Por su pecado Usted dice ahora Yo solamente vine A estar calentando La silla en una iglesia Amigos de Zipaquirá Ustedes también Son llamados a cosas grandes A cosas muy grandes A cosas muy grandes A cosas muy grandes Entonces el Señor Les dice a ustedes Hoy Si ustedes ignoraban esto Deben entender Que ya no lo pueden ignorar La otra frase Que me impactó Fue esta La gente que no invierte Ay la década tan cara Ay mira esas sillas vacías Ay que un libro Tengo que recomendar un libro El pastor Un libro recomendó Yo recomiendo un libro Ay este libro Y saca fotocopia el libro Y va y mira como lo piratean No Tenemos que invertir Y el que no invierte Dijo esta frase Otro presidente Dijo Si le parece muy costosa La educación Entonces pruebe Con la ignorancia Silencio.com Es dura esa frase o no La gente a veces Le gusta probar Con la ignorancia Va a terminar Con pasos muy puntuales Moisés Cambió su vida Esta mañana Leí el pasaje Y casi lloraba Cuando el Señor Le dijo No puedes Entrar en la tierra prometida Pero cumplió el propósito Otra cosa Solamente voy a nombrar El pasaje Que me encanta Salmo 78 72 Dice David pastoreó A su pueblo Con la integridad De su corazón Y con la pericia De sus manos La integridad De su corazón Es porque el revolucionario Primero trabaja el corazón La pericia De sus manos Es porque la persona Que se tiene que preparar Se tiene que preparar Se tiene que preparar Escúcheme Yo creo que Para mí el mensaje De anoche Fue Hagan las cosas sencillas Y el mensaje De esta mañana Del pastor Ricardo Caballero es Prepárense Prepárense Internamente El Señor le gritó Prepárense Escúcheme Mientras tanto Que usted me escucha Esto La pasión De un revolucionario Nace en su relación Con Dios Pasión que se desborda Y no la puede contener Elías Dice Dice Primera Reyes 17 1 Elías Aparece En la escena Y dice Vive el Dios Israel En cuya presencia Estoy La versión La versión en inglés De la New King James Versión dice Vive el Dios Israel En cuya presencia Yo soy Y vivo Escúcheme La primera cosa Que debe tener Un revolucionario Y estoy acabando Es autodisciplina Autodisciplina Un día Cuando comencé A viajar Por el mundo Me di cuenta Que yo no sabía Me impactaba Ir a un país Donde no entendían Mi idioma Y yo hablaba español Y luego me di cuenta Que solamente El 6% De la población Habla español Dije yo tengo que Aprender otro idioma Y me puse a aprender Dije voy a aprender Inglés Y me propuse Yo leí una vez Una frase De John Maxwell Que dijo así Un revolucionario Dijo Si usted no sabe Ningún tema En 5 años Se dedica Una hora Diaria En 5 años Se volvió Espectando el tema Yo dije Me voy a comenzar Autodisciplina Todos los días Una hora Una hora Una hora Y me dediqué Estaba desesperado Porque mi temperamento No es tan paciente Yo no entendía Lo que decían Pero todos los días Me puse Y saben Inventé una frase Ahí Me encantan las frases Una frase que fue así Me levantaba más temprano O me acostaba más tarde Una hora Y quité esa frase Esa frase dice así Quítale una hora A tu sueño Y súmasela A tus sueños Y cogí esa frase Y comencé Todos los días Escúchame Y en 5 años Mi meta era Predicar en inglés Eso fue en el 2004 En el 2009 Por primera vez En Phoenix, Arizona En una iglesia De americanos Prediqué mi primer mensaje En inglés Por 42 minutos No sé si me entendieron Pero igual prediqué Sí, a lo bien Es cierto Pero la ISTE Puede predicar en inglés Viviendo en Colombia Todo se puede Al revolucionario Que tiene un corazón Apasionado Lo puede hacer Sí lo puede hacer Escuchen Los hábitos La disciplina De un hombre de Dios Como David Como José Como se forma En los hábitos Los hábitos Escúchame Escuchen esta frase Que me encanta Si sus hábitos No corresponden A sus sueños Entonces cambie Sus hábitos O entonces Cambie sus sueños Elija Qué va a cambiar Si sus hábitos Actuales No están enfocados Con sus sueños Un revolucionario Debe transformar Sus hábitos Disciplina Hábitos Número 3 La formación De su carácter No es opcional En un revolucionario Debe ser agresivo Debe ser visionario Me encantó una frase Que dijo Napoleón En una de sus últimas batallas Napoleón se paró al frente Como líder Y dijo esta frase Dijo Si ustedes me ven avanzando Síganme Y si me ven retrocediendo Mátenme Esa 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 temeraria frase Le valió Para que él alentara a la gente Y también expuso su pellejo de líder Eso es un revolucionario Que tiene claro Que da su vida Aún Si tiene que morir Dijo Reed Warren En su libro Vida con propósito Si usted no tiene Una vida Por qué vivir Si no tiene una razón Por qué morir No tiene una vida digna De vivir Finalmente La convicción Convicción Una persona con convicción Es mayoría Escuche esta frase Que me encanta Esta frase No hay nada Que aborte Más un sueño Que la falta de convicción No hay nada Que aborte Más un sueño Que la falta de convicción Hay gente Que está aquí sentada Que dijo Yo no sé si Dios me llamó Eso dicen Y los pastores vienen Y vienen Y cuentan sus testimonios Sus libros Escuchalo de todos Quiero decir una cosa Usted también va a ser Protagonista En esta historia Yo soy un hombre Común y corriente No soy diferente A todos Pero Dios me ha dado El privilegio De ir a más de 33 países Predicando Y cambiando muchos lugares Siendo embajados De Colombia Y lo que Dios me dijo Es que al final De mi charla Del día de mañana Dios me dijo Que orará por ustedes Porque ustedes también Van a ir A las naciones A cambiar las vidas Póngase un momento En pie Porque vamos a Convencernos De esta verdad Escúchame esto ¿Cuántos aquí son líderes? ¿Cuántos van a ser líderes grandes? Levántame su mano Escúchame los líderes grandes Quiero decirles una cosa Esto que le quiero decir José ¿Llegó? ¿Y sabe dónde llegó José? Al palacio Cuando salió De la cárcel Ahí José Lo llaman El faraón Y llega El faraón Habla con el faraón Y cuando va caminando Ese faraón Él nunca había visto El palacio Y vio ese palacio Y vio todas esas cosas Y vio todo eso hermoso Y vio eso Y dice Esto me merece Esta es la vida Que yo requiero vivir Yo nací para esto Y en ese momento José recordó Que él se miraba Al espejo Bueno Al agua Y se miraba Hacia el agua Y decía Yo tengo Ropa de preso Tengo un número De preso Tengo la marca De rechazado Pero por dentro Soy un gobernante Y cuando José Se convenció De eso Dijo Yo vine A este palacio Y no me voy A devolver A la cárcel Me voy a quedar En este palacio Y dice la Biblia En Génesis 41 Versículo 15 En adelante Que él Convenció A faraón Y faraón Dijo Yo necesito Una persona Así y así Él dijo Yo soy Esa es mi hoja de vida Mi hoja de vida Es que me rechazaron Me cascaron Me golpearon Pregunte a Potifar Cómo me fue Ay sí Buena gente Mi mujer Fue la mentirosa ¿Usted cree Que si Potifar Sabía que él Quería abusar de ella Él no lo hubiera matado? Él lo mata Él no creía Él creía en José Por eso lo mantuvo vivo Lo mantuvo vivo Por la provisión de Dios No sé usted En qué estaba metido Pero usted nació Para servir al Señor En cosas grandes El palacio Finalmente Escuche José se quedó ahí Y causó una revolución Y salvó miles de vidas A través de su organización De su llamado Cierre sus ojos Porque Dios en este momento Le está dando una convicción Que usted no va a morir Sino que va a vivir Para hacer cosas grandes Muy grandes A pesar que en algún momento Lo golpeó un sufrimiento Un pecado Un dolor Un robo Alguien lo desanimó Algo le pasó a usted ¿Sabes? Dios me está diciendo Que aquí hay gente Que ha estado muy pasiva Muy en plan B Ahí En piloto automático Y el Señor me está diciendo Que hoy Él lo está despertando Y vamos a volver Cuando yo comencé A hablar esta mañana Cierre sus ojos Y ahora mírese Pensando en grande Mírese Pensando En grande ¿Cómo va a ser Para pensar en grande? No importa Su actual condición Lo que importa Es en quién Se va a convertir El próximo año El evento De la década Lo tendremos Llenito Completamente Estas sillas Completamente lleno No habrá espacio Pastor Jaime Pastor Jaime Andrés Este Le digo De corazón El otro año Vamos a tener Estas sillas Completamente llenas No solamente Vamos a tener Las almas También vamos a tener Los cuerpos Y vamos a ver Este lugar Lleno de revolucionarios Porque ustedes Revolucionarios Van a atraer A otros revolucionarios Señor Gracias por este día Donde estamos Rompiendo paradigmas En el nombre de Jesús Padre Este día Vamos a romper Los edictos Que estaban en contra De nosotros No aceptamos Esos edictos Del enemigo Que por años Quiso traer Sobre la generación De los jóvenes Hoy nosotros Tomamos el lugar De liderazgo De autoridad Y decimos Si José Pudo Si Elías Pudo Si Neemías Pudo cambiar Su generación Y levantar muros En 52 días Que por 86 años Estaban destruidos Si David Pudo cambiar El mundo A pesar de sus dificultades Si el apóstol Pablo En medio de su sufrimiento Y su locura Transformó Transformó el mundo Usted también Lo va a hacer En el nombre de Jesús Dios me está mostrando Que muchos de ustedes Se van a convertir En pastores En maestros Se van a convertir En políticos importantes En empresarios serios En personas de autoridad Personas que van a estar En las cortes En las altas cortes No tenemos cristianos Por eso nos meten Tanta porquería De eso vamos a hablar En la siguiente Pero Señor Hoy declaro Que ellos van a traer Cambios sobrenaturales Señor declaro Que ellos van a traer Cambios grandes En sus ciudades En sus comunidades En sus células En los lugares Donde tú los pusiste Y Señor Yo declaro Que la iglesia Camino a la libertad Se multiplicará En este año Con excelencia Con liderazgo Con autoridad Y con transformación Señor hoy declaro Que lo que tú comenzaste Lo harás Declaro Señor Lo que dice Filipenses 1.6 Que la buena obra Que comenzaste La perfeccionarás Y la terminarás Llénate hoy Llénate hoy De la convicción Que Dios te llamó A cosas grandes Y es tu obligación Prepararte Para esas cosas grandes Padre Gracias por lo que Estás haciendo Y lo que harás En el nombre de Jesús Y todos dicen Amén 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 Nos vemos Nos vemos a las 2 de la tarde Continuamos con el tema De liderazgo Aplausos Aplausos